Hola. Hola. ¿Te pongo algo? Eh, sí. Un agua del tiempo, por favor. La verdad me ha sorprendido que me llamases. Me ha hecho ilusión. Supongo que las veces que me he disculpado han servido de algo, ¿no? Sí, bueno. Que... De verdad, de corazón, que... Perdón por lo de ayer. Sí, Gaby, ya lo sé. No, no hace falta que te disculpes de nuevo. ¿Le estás dando vueltas a lo mejor a ir hoy a la recestar al concierto al final? No. ¿Para qué querías verme entonces? Porque quiero que me digas la verdad. ¿Estás tomando anabolizantes? ¿Qué? Es que he visto que tienes varios síntomas. ¿De acuerdo? Tienes insomnio, cambios repentinos de humor, sudores... Eso es del estrés. Y ya se lo dije a Iván. ¿Qué pasa? ¿Que te ha venido él con el cuento? Venga, vaya bocazas. No, Iván y yo solo nos preocupamos por tu salud. ¿De acuerdo? Hace unos días murió un chico muy joven por los efectos secundarios de los anabolizantes. No queremos que lo ocurra nadie más. Pero eso a mí no me va a pasar porque yo no tomo de eso. ¿Eh? El cuerpo que tengo me lo he ganado de forma natural a base de esfuerzo. Si me he tomado alguna droga, si eso son las proteínas, el entrenamiento diario, dieta estricta, proteínas, ya ves tú. Vale. Si eso, ¿sabes? Además, vosotros no tenéis ningún derecho a inventaros mierda sobre mí porque es mentira. Nuestra preocupación por tu salud es completamente sincera. ¿De acuerdo? Es que no tiene ningún sentido perjudicarse la salud o incluso matarse por ganar masa muscular como dice ese chico. Es que los medios siempre le dan un bombo a eso. ¿Eh? Siempre son los anabolizantes. Los anabolizantes. No puede ser algo natural o la genética, ¿no? Los anabolizantes. O sea, ¿te molesta que le debo un bombo a esto? No, no, no me molesta. He dicho que yo no tomo de eso y se acabó el tema. Vale, Gabi, pero tienes... Tienes que reconocer que tu aspecto físico ha cambiado mucho. Pero vamos a ver, ¿me has visto o no me has visto machacarme como un animal en el gimnasio? Ahí, reventándome. Y ahora me vienes con estas chorradas. Chorradas. Sí, Yolanda, sí, chorradas. No, Gabi, esto no son chorradas, ¿vale? Y si te lo parece mal, empezamos. Mira, yo no estoy empezando nada y te he dicho que no quiero hablar de eso. No me tomo esa mierda y punto. Vale, ya está. De acuerdo, te creo. Además, Yolanda, si no quieres salir conmigo, no molestes, ¿ok? Te estoy molestando. Sí. Perdóname, no... No somos amigos. Ni se te ocurra difundir el bulo ese de los anabolizantes. Eso me puede hacer mucho daño. Imagínate qué pasa si los del canal se enteran de eso. Mira, pasa de mí. Adiós. Gracias por ver el video.